Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del burguista Cuando bajas del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha a la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro a Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los sanciones de los pibes Los botines del cincuenta Rock and roll y bandoneón Cuando juega un juego y con los tres millones Corren las agujas, corre el corazón Corre el mundo y gira el balón Corre el pingo de la ilusión Como la orgullo de aquella canción Vamos Por los cuatro campeones De América y del mundo Vamos A Chaitice y Mostra Amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teca Con la fuerza de unión Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos arriba a la celeste Con la pinta de un gordillo Vamos Con linaje de repente Sin más cala que su muero Con destino de la unión Asomando por el pudel Dominando la emoción A la calle a la celeste A las páginas de gloria Escalón por escalón De vuelta De vuelta Bien, Bruno Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro de un hijo Vamos Como dice el negro jefe Que los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Que la copa está preciosa La tribuna la reclama Uruguay que orinó Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba a la CLF Vamos, vamos, vamos Desde el cerro de Villa Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo